Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud En esta ocasión te tengo la solución a tus problemas Por acá vamos a hacer hoy algo que te va a solucionar todos los problemas que tienes De que el chamaco no se levanta, de que está muy chico Con solamente un vaso diario de esta receta vas a solucionar todo esto Si te gustan los temas de salud te sugiero que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video Con un huevo de gallina Si consigues de preferencia uno de granja o de campo mucho mejor Chocolate amargo 100% natural Y vamos a mezclar estos ingredientes en un vaso Y vamos a mezclar estos ingredientes en un vaso Esto te va a hacer un cambio en tu vida como te lo imaginas Agregamos aproximadamente la mitad de la protocola Acá Vamos a romper o a quebrar nuestro huevo Y lo agregamos directamente Bien, vamos a mirarlo Te pregunto si ya te suscribiste a nuestro canal Si ya eres un sustentor, te lo agradezco mucho Vamos a mover despacio Para integrarlo Con mucho cuidado de que no pierda toda la... Toda la zona ¿No? Vamos Vamos La fe de la presencia Le necesitamos un poco de la fe de la presencia Para que nos ayude a pasar todo esto Una vez que lo estemos Nos desagregaremos Ya una vez que hemos batido un poco aca Dos cucharadas pequeñas pequeñas, tenemos una y dos cucharadas pequeñas, vamos a batir aproximadamente, o a mezclar aproximadamente por 30 segundos, todo esto, una vez que lo hayamos terminado de mezclar, lo vamos a refrigerar por 5, de 5 a 10 minutos, vamos a refrigerar, para que se refresquen un poquito más, y así los sabores tengan un chance de integrarse. Recuerda que si estás problemas, si tienes problemas porque ya sientes que no se levanta, que ya no eres el mismo, no tienes la misma potencia, que estás un poquito rezagado de mi tamaño, con un vaso de esto diario en la mañana serás todo un campeón. Suscríbete a nuestro canal, dale like para que tengas recetas como estas, y más, solamente y exclusivamente para ti, en tiempo real. Espero que lo disfrutes, que te guste mucho, salud. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones, para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues, para nosotros, regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!